¿Cómo está auditorio? Muy buenas tardes, Raimundo Cruz le agradece que esté en sintonía con este espacio por la tarde, mucha información para usted, jueves 12 de mayo del 2011, mañana viernes 13, día fatídico para muchos, oigan, íbamos a presentar música de YouTube este día, pero no queremos pasar la música, ¿sabe por qué? Porque qué tal si Bono, el líder de esta banda tan famosa, no nos está escuchando, ¿sabe por qué no nos puede escuchar Bono? Porque está en este momento con el presidente de la República, Felipe Calderón, ¿sí? El presidente Felipe Calderón, ¿cuántos años tiene el presidente Felipe? Cuarenta y tantos, los que usted quiera, cuarenta y tantos, el asunto es que Felipe Calderón en este momento está recibiendo a Bono, el líder de la banda YouTube, que se presentó ayer con mucho éxito en el Estadio Azteca y se presenta mañana y pasado, así que por eso no pusimos música de este popular grupo musical, este grupo musical inglés, porque le decíamos, ¿qué tal si Bono no nos está escuchando por estar con el presidente? Lo vamos a hacer mañana. Tenemos mucha información que contarle en este día, déjenme enfatizar tres aspectos fundamentales, todos tienen que ver, todos tienen que ver con la delincuencia organizada, las mafias y demás. Bueno, Javier Sicilia le pone condiciones al presidente de la República para poder tener un diálogo con él, imagínense nada más, al ratito, con el perdón de este hombre que además tiene una pena muy grande de la muerte de su hijo, pues al ratito cualquiera va a decirle al presidente cómo quiere reunirse con él, repito, y reconozco el esfuerzo, el dolor de Javier Sicilia, pero miren, llama la atención esto que se hace el señor Javier Sicilia que da una conferencia de prensa hoy, con seis personajes más, cinco personajes más que lo secundan o que lo acompañen como usted quiera, pero le digo, es que hoy es un día de colmos, porque, ¿qué creen? El PRD denunció a la Policía Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ¿por qué? Porque hay un programa en televisión que se llama El Equipo, un programa de televisión, salen actores conocidísimos, encabezados por el señor, ahí se me fue el nombre, Estrella, ahorita le digo el nombre, pero, ¿sabe qué es lo importante? Es un programa que está haciendo alusión a, haga de cuenta, a la policía de nuestro país, de hecho se están grabando o se grabaron estos programas, esta serie, El Equipo, las instalaciones de la Policía Federal, y entonces el PRD va y denuncia a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque está prestando sus instalaciones, dice, dice, es Poncho Herrera uno de ellos, es Tony Dalton, es Uriavega y es el señor Estrella, que es el Estelar, ¿se me fue el nombre? Alberto Estrella, exacto, gracias, gracias al equipo de producción, le decía, está demandando al, le digo, al gobierno federal, en este caso a la Secretaría de Seguridad Pública, porque se están utilizando instalaciones de la Corporación Policía Federal para grabar este programa. Dice la diputada federal, que es la que está haciendo la denuncia por parte del PRD, que además se están dando a conocer o se están ventilando información o asuntos confidenciales de esta dependencia. Además dice que se están utilizando dinero del erario público para hacer este programa. Yo no sé si sea verdad o sea mentira, yo no sé si tenga razón la diputada federal, yo no sé si tenga elementos, fundamentos, pero miren, déjeme decirle que es un programa entretenido, un programa bien realizado, bien hecho. En México nos quejamos, ¿quién decía el Secretario de Educación Pública, el señor Lujabio, que la televisión en México era educativa? Ya ve que siempre se la ha llamado a la caja idiota, a la televisión mexicana, o sí, a la televisión en México, y le digo, el señor Lujabio dice que la televisión en México educa. Bueno, este es un programa bien hecho, bien realizado. Yo no sé si a usted le guste o no este tipo de programas, yo no sé si a usted se ha desagrado este tipo de series, pero es un programa, le digo, que de alguna manera está dando a conocer, dando a conocer muchas de las verdades que se dan en materia de seguridad o en materia o en los asuntos internos de las policías. Miren, le pongo un ejemplo, hay un programa, también en televisión, creo que es Galavisión, que se llama La Reina del Sur, está encabezado por Kay del Castillo, es La Reina del Sur. Es un programa que ha tenido todo el éxito del mundo, un programa que habla del narcotráfico, cómo se trabaja, cómo se estila, cómo se contacta, cómo se vive la gente que se desempeña dentro de las redes de narcotráfico. Es en México, La Reina del Sur es una mujer mexicana, se van a Europa, se van a España, se van a Centroamérica. Hizo un exitazo esta serie. Tanto así, que esta mujer, Kay del Castillo, como sabía, parece que es esta La Reina del Sur, es de un programa, perdón, de un libro de un autor colombiano, si no me falla el dato, después se hizo una adaptación a la televisión. Kay del Castillo, como sabía que iba a tener éxito este programa, pidió regalías muy importantes, ella va por porcentaje. Este programa ha sido La Reina del Sur, se ha transmitido en muchos países del mundo, por supuesto está en México, y este programa lo hizo Telemundo. Bueno, ahora a la televisora, a la competencia latina en Estados Unidos, que es Univisión, le acabo de ofrecer las perlas de la Virgen, permítame el término, que es una frase muy coloquial en México, un dinero impresionante, hay que ir del Castillo para que haga una serie, un programa, una novela, como usted le quiera llamar, de este mismo tipo. Bueno, le digo, en otros países del mundo reconocen, enfatizan, exaltan, exalzan, como usted lo quiera ver o llamar, cuando se hace una producción importante. En México, en México no se puede hacer nada, nada, que tenga que ver con las instituciones de gobierno, que tenga que ver con algo que ventile las situaciones de nuestro país, porque luego, luego empieza el grito en el cielo. Yo no sé si esto vaya a tener éxito o no, la demanda que hizo esta diputada federal, pero le digo, cuando se hace un buen trabajo, y se tocan algunas áreas que para muchos pueden ser sensibles, inmediatamente ven este tipo de respuestas. Le digo, por eso es el día de los colmos. Imagínense nada más demandar a una diputada federal a la Secretaría de Seguridad Pública por este programa de televisión, esta serie de televisión.